Reitero la invitación a participar activamente en nuestra cuenta oficial en Twitter, arroba Andy, guión al piso Colombia, con el hashtag numeral Congreso Minero Andy. Y también la siguiente invitación, como lo dije en la mañana, a descargar el aplicativo. Es muy fácil hacerlo a través de sus dispositivos móviles, por medio del Apple Store o de Google Play. Allí lo pueden hacer, van donde dice Feria Andy, así se llama el aplicativo, luego ingresan a Congreso Minero, participar y con el símbolo más, la crucecita, allí podrán enviar todas sus inquietudes y sus preguntas. Recuerden que estas preguntas las vamos a estar contestando solamente en los paneles que tenemos dispuestos en nuestra agenda académica para el día de hoy. Muy bien, iniciamos con el panel llamado Emprendimiento e Innovación en el Sector Minero Energético. Para ello invito al escenario al señor César Arango, gerente general de Mannequin Drones, a Óscar Vázquez, líder senior de materias primas, alternativas y materiales de cemento suplementarios de Argos, al señor Nilsson Javier Martínez, gerente de operaciones de innovación y tecnología del Instituto Colombiano de Petróleo, y al señor Daniel Jiménez, coordinador de proyectos de innovación de la ANDI. Él será el moderador de este panel. Señores, bienvenidos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos y por supuesto que les cedo la palabra a nuestro moderador. Bueno, muchísimas gracias. Hora complicada. Espero que todos hayan tomado o acompañado su almuerzo con un cafecito. Pero bueno, vamos a hablar de un tema que nos apasiona, nos apasiona a cada uno de los panelistas. Estoy seguro que seguramente será también de su pasión y es el tema de innovación y emprendimiento en el sector minero energético. La metodología de hoy es muy sencilla. Vamos a hacer una introducción corta y después cada uno de nuestros panelistas va a tener un espacio. Yo quería comentarles algo y voy a ponerme supremamente sincero con ustedes. Les escribí una carta para iniciar este panel. Entonces, aquí va. Una de sus principales responsabilidades como líderes de empresas es asegurar que sus organizaciones perduren en el tiempo. Particularmente, asegurar que crezcan para proveer oportunidades para su gente, más valor para sus clientes y mejores retornos para los accionistas. Crecer está en el centro de su agenda y esto se consigue innovando. Es un cliché decir que vivimos en una época de cambios acelerados. Esto ha sido cierto desde el Renacimiento. Pero algo se siente diferente. Estamos experimentando un periodo histórico en nuestro país, un periodo de grandes cambios, disrupción, ambición y oportunidades. Vivimos en un momento particular. Colombia está en un momento particular. Nuestra situación ofrece oportunidades únicas para crear, para innovar. Con el desarrollo y la conciliación vienen nuevos retos que deben ser abordados con un enfoque diferente. Un enfoque en el que la creación de valor se sustente en emprendimientos y en innovaciones y en un entendimiento profundo de las necesidades y oportunidades de sus clientes y usuarios. Para empezar el cambio, es importante pensar en tres cosas. Y sería interesantísimo que lo tuvieran en el radar durante este panel. Tres preguntas claves. ¿Quiénes somos hoy? ¿Quiénes seremos en el futuro? ¿Y cómo empezamos a hacer ese cambio? El mayor riesgo no está en las acciones que tomamos. El mayor riesgo está en adherirnos a la forma tradicional de hacer negocios mientras el mundo cambia a nuestro alrededor. Nunca antes ha existido un mejor momento para innovar. Somos más capaces de lo que imaginamos. Hoy somos capaces de cosas que parecían ciencia ficción en el pasado. El día de hoy tenemos un panel de lujo porque aborda diferentes áreas de la innovación y el emprendimiento y ojalá en este panel podamos llegar y entender cómo podemos confluirlas, cómo podemos acercarlas a sus organizaciones para innovar y crear valor. Me acompaña el día de hoy César Arango. Es gerente general y fundador de Manaquim Drones. Aquí hay un dato particular. Manaquim fue la primera empresa certificada por la aeronáutica civil para la operación de drones. ¿Estoy bien, lo cierto? Perfecto. Nos acompaña también Nilsson Javier Martínez Pérez, gerente de operaciones e innovación tecnológica del Instituto Colombiano de Petróleo, de Ecopetrol. Y Oscar Vázquez Torres, líder senior en materias primas alternativas y materiales cementantes suplementarios de Argos. ¿Correcto? Perfecto. Entonces, si les parece, vamos a escuchar sus casos de éxito. Entiendo que tienen una presentación. Entonces, empezamos con César. Así nomás. Donde tú te sientas cómodo. Está funcionando. Ah, ya. Bueno, hola, ¿cómo están? Listo, muchas gracias. Yo voy a arrancar, antes de hablar de drones y de lo que hacemos en Manaquim, en mi empresa, con unos datos que me parecen muy importantes. Traje de tres fuentes diferentes. Básicamente el mismo dato. Y es, este es de Economist. Y de las 100 compañías más innovadoras del mundo, no hay ninguna del sector minero energético. Después voy a tratar de que no se den tan arregaño. Listo. Este es de Busan, de Busan, de Busan, de Busan. Salen. Y de 2007 a 2016, ellos cada año hacen un ranking de innovación y de adopción de tecnologías en diferentes sectores. Acá, a mí no se ve muy bien, pero créanme que ahí no aparece el sector minero energético. Y en este, que es de Gardner-Bernemark, aparece energía y construcción y materias primas, aparece de último el sector. Entonces, a mí me parece que es una cosa que tenemos que tener en cuenta, el sector industrial con menor adopción de tecnología e innovación es el sector de la construcción, minería y energía. Entonces, ahí hay como una cosa que tenemos que pensar y de pronto podemos discutir ahorita por qué pasa esto. Y no es que no haya tecnología, ni recursos, ni nada. O sea, hay muchas cosas que podemos adaptar. Entonces, ahí es donde les voy a mostrar yo una de esas cosas que se puede adaptar en el sector minero energético, que son las cosas que hacemos en Manakim, la empresa donde yo estoy de gerente. Manakim, prestamos servicios de ingeniería y agricultura con drones. Drones. Fue fundada hace cuatro años. ¿Por qué son importantes los drones en el sector? Si miramos un análisis de PricewaterhouseCoopers, esto es el valor de los negocios o de la labor que se puede reemplazar por drones en cada uno de los sectores. En el sector de la minería, tiene un valor de 4.3 billones de dólares. O sea, el tamaño del mercado, de lo que se puede reemplazar en este momento, que está haciendo con manejo de obra tradicional o con máquinas tradicionales, equivale a 4.3 billones de dólares y lo podemos hacer con drones. ¿Y cuál es la ventaja de los drones? Que lo podemos hacer mucho más rápido, más barato. Vamos a ver algunos ejemplos. ¿Cuáles son las principales áreas de uso de los drones? Entonces, está la planeación, exploración, la parte ambiental y parte de monitoreo. Y de ahí, pues, los agrupe acá todos. De pronto hay unas que sirven para unas cosas diferentes a las otras. Entonces, básico, vamos a ver cartografía y topografía. Con un drone podemos levantar hasta 200 hectáreas por hora con una precisión de milímetro. Si lo comparamos con un topógrafo, ¿cuánto se muere un topógrafo para darnos la misma precisión de 200 hectáreas? Probablemente son 15 o 20 días. Haciendo los cálculos, yendo con el equipo a campo y otros 8 o 15 para entregarle a uno. Acá con el drone hacemos el vuelo en una hora y al otro día se entregan los resultados. Podemos hacer en ese mismo vuelo, con ese mismo espacio de tiempo, las curvas de nivel, modelos en 3D, como si pusiéramos un prisma de los de topógrafo cada un centímetro. Vamos a tener una resolución de un centímetro en los modelos en 3D. Cálculos de volumen, de corto y relleno. Hay estudios y un topógrafo haciendo las cosas a la perfección tiene un error de más o menos el 3%. Con calma, sin que le esté pasando maquinaria por el lado. Con toda la calma del mundo, tiene un error del 3%. El drone, en mucho menos tiempo, tiene un error del 0.6%. Entonces se mejora en 2.4% el error o la medida que se obtiene por un método tradicional. Podemos hacer monitoreo, monitoreo de taludes, erosión, vegetación, control de invasores, control de vegetación, en el tema de títulos mineros, se puede hacer todo el análisis con un drone muy fácilmente. Mapeo de microcuencas y la parte de seguridad que es más conocida en el campo de los drones y se puede ir monitoreando con camas térmicas, infrarrojas, las partes del título minero o de las empresas, de las instalaciones. Les voy a mostrar, esto es un video de un modelo en 3D de una planta, con un drone que se llama Unibi, y fueron dos vuelos de 29 minutos, cada uno. Ese es el modelo que se obtiene con un drone. Y ahí podemos sacar volúmenes, curvas de nivel, identificar muchas cosas. Podemos sacar, hacer planes o ruteos de la parte del transporte, de cómo se va a mover la maquinaria o las cosas al interior de la mina. Están esos otros ejemplos. Este es en Rusia. Estos son los ejemplos que nosotros hacemos acá en Colombia, pero trae unos ejemplos con el partner que nosotros trabajamos, que es Pix4D. Entonces se puede sacar, como vieron, las curvas de nivel, una nube de puntos casi igual de densificada que usar un equipo LiDAR, que es mucho más costoso. La ortofoto. La ortofoto se haga en cuenta una foto de Google Earth, pero a un centímetro de resolución. En Google Earth lo tenemos a tres metros. Cuando ustedes hacen mucho suma en Google Earth, nos da tres metros de resolución. Acá lo podemos obtener a un centímetro. Podemos hacer secciones de corte y relleno. Mirar en un modelo digital cómo cambia el análisis del perfil. Está en Chile. Este es el modelo digital de superficie para cálculo de volúmenes. Una cosa importante, y los drones tampoco sirven para todo. Con los drones no podemos mirar solo las cosas superficiales. Yo no puedo mirar cuánto material hay disponible. Entonces necesitamos el input de un geólogo, el estudio de suelos. Y ya con eso nosotros podemos calcular lo que hay disponible en la mina. Este es acá en Colombia. Este es para cálculo de material apilado. Esta es una de las plantas más grandes que hay acá, probablemente de materiales para cemento. Es una planta de cemento. Y el vuelo de esta planta es de cinco minutos. En cinco minutos podemos obtener todos los datos suficientes para calcular el área, el tamaño, el volumen, el perímetro, todo lo que necesitemos. Y el de resultados entregados dos o tres horas después. Esto es muy importante porque, digamos, en este caso, las empresas tradicionalmente lo que hacen es contactar un topógrafo para hacer el inventario de los volúmenes. Van y miden y les entregan el resultado a los 15 días. A los 15 días, si se ha perdido material, si se lo han robado, si algo le ha pasado, ya llórelo. Porque ya no tiene nada que controlar. Ni mirar qué pasó, si no entra un camión, si no salió. ¿Qué pasó? Una de las dos horas puede tomar las medidas correctivas y tener información más óptima. Esta es otra planta acá en Colombia. Entonces uno hace un modelo. Este es el modelo que se obtiene del dron. Ahí después se identifican las materias primas y se saca ya un cálculo. El área que está ocupando, el volumen en metros cúbicos, pues en la unidad de medida que uno necesite. Y el error aproximado, que es otra cosa que podemos sacar adicional, que no se saca con otra tecnología, pues porque tenemos todas las fórmulas matemáticas. No va a entrar acá a una clase de cálculo, pero con sumos de RIMAN podemos calcular el error aproximado que se obtiene de una medición de estas. ¿Cuáles son las ventajas? Entonces, de realizar los levantamientos con mannequin. Estamos, como dijo Daniel, la primera empresa en Colombia en estar autorizada por la aeronáutica civil para realizar vuelos de drones en Colombia. Ya hay otras, hay alrededor de otras ocho o nueve. Comparado con otros equipos, digamos que nos compiten con fotos aéreas o fotos satelitales, es más barato y es más preciso. Digamos que con fotos satelitales y con aviones tenemos una ventana de tiempo más restringida porque si hay nubes, entonces se perdió el vuelo, se perdió la redirigida del satélite. Con el dron no tenemos ese tipo de problemas porque volamos más bajito. Y pues tenemos menor tiempo de medición y menores tiempos de entrega, menores costos de operación, reducción de los riesgos laborales. Las personas no se van a tener que ir y meter en la mitad de una operación para tomar datos. Y productos con valor diferencial, pues se pueden medir y comparar en el tiempo. No hay forma de alterar unas fotos o algo tomado por un sensor. Eso era lo que les tenía para hoy. Ahí acabé con un minutico de ventaja. Buenísimo, André. Muchas gracias. A ti muchas gracias, César. Ya vamos a hablar un poquito más en detalle de todo eso, de que ha implicado ingresar nuevas tecnologías, particularmente en el sector minero energético. Ahora le doy el micrófono y el escenario a Nilsson Javier Martínez del Instituto Colombiano de Petróleo. A ti. Ahí, correcto. Bueno, muy buenas tardes para todos. En representación de Ecopetrol y del área en la cual trabajo, que es el Instituto Colombiano del Petróleo, un área más de Ecopetrol, pues queremos unirnos a las voces de rechazo que hemos escuchado el día de hoy respecto a esa acción reprochable contra las vidas de nuestros colegas, nuestros compañeros del sector de la compañía Continental Gold. En verdad que deseamos que este tipo de cosas no se sigan presentando y nos unimos totalmente a ese dolor de las familias y de la empresa que ha sufrido esta situación. Bueno, tengo el reto rápidamente, como mi compañero lo logró, de poder explicarles y poderles contar una experiencia maravillosa que se vive en Ecopetrol alrededor de la innovación. Bien, el Instituto Colombiano del Petróleo es el área, es el centro de innovación y tecnología de Ecopetrol. El Instituto ha cumplido 33 años de trabajos. En estos 33 años de trabajo es importante hacer esta claridad. Ecopetrol ha hecho innovación desde sus orígenes, totalmente. Pero hacia el año 1985 tomó la excelente decisión de crear el Instituto Colombiano del Petróleo. Y como todo alrededor de la innovación, la inición de la innovación siempre se presenta o porque tenemos una crisis o porque tenemos una necesidad o porque tenemos un problema. Y cuando vemos esas cosas como una oportunidad, generamos grandes cambios, como lo decías tú hace un rato. En esa época se generó un grande cambio. ¿Y por qué? Porque había una necesidad. En ese entonces, la empresa tenía una serie de problemas técnicos especializados en su cadena de negocio, en su cadena de valor, pero no contaba con el personal suficiente especializado y con el personal, sobre todo con habilidades y competencias para investigar y desarrollar tecnología. No todo lo podíamos adquirir. Habían cosas que teníamos que desarrollar porque eran problemas muy particulares. Entonces, desde ese momento se tomó la decisión de empezar a formar un grupo de personas que ayudados con la academia, ayudados con la Universidad Industrial de Santander, en Santander se empezó a crear un grupo de investigación y desarrollo para Ecopetrol y en paralelo se fue desarrollando toda la infraestructura con la cual hoy contamos en la zona de Piedecuesta, Santander, un área de más de 40.000 metros cuadrados dedicado completamente a la innovación, a la tecnología, a la investigación y al desarrollo de tecnología para el negocio de Ecopetrol. Como les decía, el instituto es el centro de innovación y tecnología y su misión principal está enfocada a desarrollar las soluciones tecnológicas que el negocio de Ecopetrol requiere para hacerlo sostenible en el tiempo, lógicamente alineado a la estrategia de negocio de Ecopetrol, pero también con una frase que me parece importantísima, fortaleciendo el sistema de competitividad del país. Y ya se van a dar cuenta por qué. Entonces somos quienes vamos a investigar y a desarrollar la tecnología que requiere Ecopetrol, esa particular que requiere Ecopetrol, porque la que está en el mercado y ya existe, pues simplemente la adquirimos. y nos volvemos diestros en el uso de ella, pero la que no conseguimos la tenemos que desarrollar. Por eso el instituto tiene como dos frentes de trabajo, es un balance el que hay que lograr. Tenemos que pensar en el largo plazo, pero también tenemos que pensar en el hoy. En el largo plazo desarrollamos tecnología, para el corto plazo, soportamos tecnológicamente al negocio. Eso quiere decir que en el día a día hay problemas, se presentan problemas en los procesos. Con el conocimiento especializado que tenemos en el instituto, de manera innovadora, entramos a encontrar las soluciones a través de servicios de soporte tecnológico o asistencia técnica especializada. Pero además de ello, nosotros somos conscientes que la investigación y el desarrollo de tecnología que tenemos que hacer no es una investigación y un desarrollo de tipo académico, es una investigación y es un desarrollo aplicado, aplicado a la industria, aplicado en este caso a las necesidades del negocio de Ecopetrol. Por eso entramos a complementarnos a través de alianzas estratégicas y le hemos dado un énfasis importante a trabajar con las universidades. Hemos empezado por las del área, por las de la región, pero poco a poco hemos ido avanzando, abarcando otros sitios, otras regiones del país. Este es un balance que quiero traerles a ustedes como para que se hagan una idea de lo que es el Instituto, el Centro de Innovación y Tecnología ICP de Ecopetrol. Contamos con 212 funcionarios, más o menos cuentas gruesas, estamos hablando de alrededor de 27, 30 doctores en todas las especialidades, estamos hablando de 130, 130, 131 mal contados magisters en todas las especialidades. Contamos también con un número importante de profesionales, o sea, el nivel de conocimiento que se tiene allá es bastante importante. Y aquí un aspecto que quiero resaltar, porque sé que muchos de ustedes piensan, le apuesto a la innovación, le apuesto a la tecnología, sí o no, es la gran pregunta que nos hacemos. Pues yo quiero manifestarles esta opinión muy personal, y es que afortunadamente en 1985 la administración de Ecopetrol tomó la decisión de crear el instituto, pero también afortunadamente en épocas de crisis como la que acabamos de vivir con el precio de crudo hace unos pocos años, 2014, 2015 fue la época más complicada y todavía pues digamos que estamos empezando a resurgir, pero tenemos que ser prudentes todavía. El haber contado con el ICP permitió que en esas épocas difíciles esas tecnologías que habíamos desarrollado fuesen el soporte de muchas eficiencias que se lograron durante esos momentos de dificultad pero Ecopetrol no se conformó con eso porque hablar de innovación no es sólo hablar de innovación tecnológica Ecopetrol también hace innovación inherente al proceso a los procesos a la gestión que realiza en esos momentos en esos momentos de crisis también generó un programa denominado el programa de transformación empresarial enfocado a buscar eficiencias enfocado a generar nuevas ideas enfocado a materializar cambios en el proceso que nos ayudaran como decía el compañero hace un momento a encontrar todas esas mejoras esos ahorros pero también esos mayores ingresos y se lograron cosas muy importantes más o menos para que ustedes tengan un orden de idea al ICP se le invierte por ejemplo en el 2018 se le invirtieron 18.95 millones de dólares y estamos diciendo que venimos de unas épocas difíciles eso quiere decir que antes la inversión era un poco mayor y que seguramente en la medida que el mercado que la industria vuelva a fortalecerse podrían esos valores aumentar un poco más eso representa más o menos la inversión que se hace en innovación tecnológica representa más o menos el .78% de los ingresos por ventas de ecopetrol básicamente eso sin embargo quiero darles este dato en promedio el año pasado nosotros fuimos el 1.2% de toda la inversión del CAPEX no el gasto sino el CAPEX la inversión de ecopetrol el 1.2% sin embargo los referentes Chevron Shell Energy ENI todos ellos están trabajando con porcentajes mayores al 2% inclusive llegan al 5.4% de inversión frente a la inversión de toda la compañía con estos con estos recursos nosotros estamos trabajando en este año alrededor de 16 proyectos y esos 16 estudios o proyectos como los llamamos están enfocados a toda la cadena de valor de ecopetrol ¿cómo cómo hacemos desde el instituto para lograr desarrollar capacidades que hagan que ecopetrol marque diferencia que genere factores diferenciadores que genere ventajas competitivas pues básicamente tenemos un área de excelencia y esa área de excelencia se encarga de conectar al instituto con el negocio porque no sacamos nada esto ha sido toda una evolución durante los años una evolución donde de pronto nos enfocábamos mucho a investigar y a desarrollar pero dejábamos a un lado el soporte tecnológico del día a día hay que encontrar un balance y la fórmula no es fija dependiendo de las condiciones de la empresa o del negocio la fórmula cambia habrán épocas en las que tengo que darle más soporte a la necesidad del corto plazo habrán épocas en que tengo que darle más dedicación a las necesidades del largo plazo para ir construyendo el futuro eso se hace desde esa área de excelencia conectamos conectamos en tres cosas básicamente primero conocer la necesidad real en tecnología del negocio para poder investigar y desarrollarla para poder enfocarnos a lo que realmente agregue impacto la otra parte es a monitorear el entorno y saber el entorno cómo está en las tecnologías cómo están las tecnologías para poder tener un portafolio balanceado de alto impacto y por último quiero resaltar que el instituto tiene una infraestructura importante de laboratorios y plantas piloto donde la capacidad de experimentación es fundamental para esa innovación aquí les puedo contar unos ejemplos de la innovación tecnológica que podemos o que hemos venido desarrollando a través del instituto por ejemplo toda la parte de aseguramiento en perforación para poder hacer que el target de perforación del pozo sea cada vez más certero menos incierto porque en la medida que yo voy conociendo a través de patronamiento bioestratigráfico y por la parte petrofísica el yacimiento yo voy dándome cuenta si voy llegando al objetivo que quiero y puedo tener eficiencias en tiempos de perforación y puedo tener un éxito mejor una incertidumbre un riesgo exploratorio mucho menor tenemos también productos que hemos generado en varias de las áreas de conocimiento por ejemplo en el área de perforación hemos desarrollado productos en el área de integridad de activos en el área ambiental la producción intelectual que tenemos como instituto tiene cifras como estas estamos hablando de 80 patentes vigentes eso quiere decir que algunas van perdiendo su vigencia algunas las volvemos a retomar otras no depende de lo que necesitemos tenemos 8 secretos industriales 212 radicadas tenemos productos 350 productos tecnológicos registros de derecho de autor tenemos un portafolio de propiedad intelectual bien importante durante todos estos años que ha sido generado pero este es un punto que quisiera resaltar ya para terminar y creo que lo mencionaron esta mañana no debemos innovar de manera individual tenemos que preocuparnos por innovar colectivamente o de manera colaborativa el entorno tiene mucha riqueza la academia tiene mucha riqueza el entorno a nuestras empresas puede aprovecharse mucho más y es por eso que nosotros tenemos socios y aliados de clase mundial ustedes lo pueden ver tenemos también a nivel país hemos trabajado mucho con las universidades en aquella parte del slide pueden ver los trabajos que estamos realizando con universidades como la pontificia bolivariana tanto en medellín como en santander con la uís con la universidad de los llanos con la universidad nacional e inclusive también con la universidad nacional de colombia con la universidad de medellín nacional de medellín y con la universidad nacional de colombia entonces tenemos que encontrar esa oportunidad tenemos que ver esa oportunidad de trabajar con nuestras universidades para hacer innovación fortalecemos al país de esta manera por ejemplo casos como este necesitábamos no sé si ustedes tengan claro que el país tiene dentro de todas sus reservas tiene un alto porcentaje de reservas en crudo pesado y extra pesado el crudo pesado y extra pesado es algo que no es fácil de tratar de procesar y esa ha sido una problemática que nos llevó a innovar bastante en todo el proceso de producción tratamiento y evacuación de esos crudos pesados por tanto durante los últimos 10 o 15 años hemos trabajado fuertemente por hacer que nuestro proceso asimile esa situación a propia tecnología desarrolle tecnología y pueda superar esas barreras haciendo que la producción de ecopetrol incremente lógicamente su producción estos son ejemplos también no solamente de innovación tecnológica sino de innovación abierta que hemos hecho trazamos unos desafíos generamos unos desafíos en los últimos tres años hemos generado una serie de desafíos el entorno nos hace unas propuestas y se reciben unos reconocimientos y esas propuestas son analizadas después por nuestros especialistas y son desarrolladas las tecnologías que nosotros generamos también tenemos co-desarrollos aquí hay unos números de co-desarrollos que hemos hecho y finalmente quiero mencionar también el premio ecopetrol a la innovación que es el premio es el premio en el cual ecopetrol reconoce la innovación en Colombia en sus dos años ha participado más de cinco mil quinientas personas se han inscrito alrededor de trescientas veinticuatro tesis y en fin ha generado toda una dinámica de innovación abierta que me parece importante que todos ustedes conozcan y que sepan que esto se puede hacer que ustedes lo pueden hacer que pueden aprovechar todas estas oportunidades que empresas como ecopetrol están ofreciendo para la innovación es algo realmente es mucho lo que tengo por contarles pero es es como un barrido muy rápido y que seguiremos conversando sobre sobre el tema muchas gracias para finalizar las presentaciones nos acompaña Oscar Vázquez de Argos vale vale hacer una aclaración adicional mientras mientras te preparas Argos fue premiada en el en el premio de innovación en el ranking de innovación de la ANDI aquí hago una cuña esto en la segunda edición del ranking de innovación de la ANDI Argos fue catalogada como la empresa más innovadora del país y ecopetrol la tercera empresa más innovadora del país entonces sin más preámbulos adelante muchísimas gracias ya más bien corto pues además la obra no ayuda mucho sí como dice Daniel si Argos fue premiada no hace mucho hace un mes como la empresa más innovadora no resulta no es muy sencillo innovar sobre todo en un sector que es primario la industria del cemento además es 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 una digamos una industria que tiene una característica particular a nivel de mercado tiende hacia hacia el oligopolio y eso el oligopolio va en contra de cualquier innovación que se haga cierto pero cada vez cada vez existen más competidores cada vez esa torta de mercado hay que repartirla entre muchos y eso hace que esto no se vuelva algo metafórico la innovación no se vuelva como un tema metafórico sino que se vuelva algo imperativo o sea algo que esté al interior o dentro del ADN de cualquier organización algo ya lo asumió como 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 lo hizo parte lo hizo propio de su ADN lo que ustedes ven ahí es el centro de Argos para la innovación son 4.800 metros que Argos construyó al interior de una universidad de la universidad de AFIT no sé si ustedes conocen también quiero pues como como indicarles que que Argos es una empresa colombiana Argos es una empresa que nació en Colombia en este momento Argos es una multinacional que está haciendo presencia en Estados Unidos en este momento Argos es la cuarta empresa productora de concreto Redimix en Estados Unidos o sea es una empresa colombiana que penetró el mercado gringo cierto o sea que no es tan fácil y que muy pocas empresas lo digamos lo pueden lo pueden reclamar o sea reclamar ese premio al ser colombiana pues lo enorgullece uno más pertenecer a esta organización el centro de Argos para la innovación son 4.800 metros construidos dentro de un claustro universitario dentro de la universidad de AFIT con todo digamos con todos los equipos o con dotados con los laboratorios de punta a nivel de tecnología de punta o sea tiene alrededor de 15 laboratorios incluidos y con un concepto muy sencillo ciencia a la vista los que han tenido la oportunidad de visitarlos y ojalá y todos ustedes están invitados a hacerlo se darán cuenta que lo que pretende Argos es que la investigación aplicada o sea sacarle el tema del investigador o ese macartismo del investigador de ser una persona con una bata con gafas con vidrios o lentes bastante gruesos sino hacer que es una persona común y corriente ¿cierto? ustedes van allá y pueden observar qué está haciendo cada investigador de Argos o de la universidad o de nuestros clientes dentro del mismo centro ¿cierto? totalmente abierto cualquier persona puede ingresar cualquier persona puede usar esos equipos de laboratorio y cualquier persona puede digamos soportarse sobre ese centro de Argos para innovar o sea para promover cualquier desarrollo que genere valor Argos se reinventa constantemente ¿cierto? o sea somos conscientes que la única manera de llegar al mercado y sostener o avanzar hacia la sostenibilidad es innovando o sea como les dije ahora eso hace parte ya de la ADN ¿cierto? la innovación para Argos es un medio es un medio para llegar hacia esa sostenibilidad y es un medio para fortalecer el valor percibido por nuestros clientes por los accionistas por todos los stakeholders por todos los colaboradores la cultura de innovación Argos en este momento tiene un programa muy lindo muy bonito en el interior de la organización se llama IdeAction o sea la innovación no es delegada es decir todas las personas en Argos cualquier persona en Argos puede innovar y se premia a las personas que innovan en Argos o sea cualquier iniciativa que en Argos esté o que se tome a nivel individual o a nivel colectivo es premiada no es delegada o sea no existe digamos un grupo de investigadores propio o destinado o que diga que su rol sea innovar cualquier persona puede innovar cualquiera esa es la premisa básica de la innovación en Argos y lo otro pues el centro de Argos para la innovación que realmente es un punto de encuentro es como cuando uno se encontraba con la novia al cine y vamos nos encontremos en tal punto ¿cierto? nosotros lo que pretendemos con el centro de Argos para la innovación es que sea un punto de encuentro de los cinco digamos componentes de un sistema de innovación los emprendedores el estado las empresas los clientes esos componentes del centro de Argos para la innovación fue diseñado y tiene esa idea fundamental de que sea un punto de encuentro de creación de valor nosotros asumimos la innovación como modelo de negocio ¿cierto? o sea nos sirve como modelo de negocio ¿cierto? Argos a partir del entendimiento del mercado y de la segmentación de nuestros clientes empezamos a proponer nuestros diferenciados es decir construimos valor a partir del cliente o sea la innovación tiene validez a partir del cliente o sea si cogemos el cliente nos acercamos a él cogemos las expectativas de él y la convertimos en cualquier producto o cualquier desarrollo que genere realmente genere valor ¿cierto? en Argos buscamos entonces que el desarrollo de la innovación sea una competencia corporativa ¿cierto? que haga parte del pensar y del hacer de la compañía y la innovación aplicada en productos ¿cierto? o sea Argos Cementos Argos es una empresa que produce materiales produce cemento produce concreto aplica cemento aplica concreto o sea es una empresa que produce materiales y que utiliza como materia prima materiales también ¿cierto? o sea entonces nosotros lo que permanentemente hacemos es innovar sobre nuestros productos productos que están apalancados precisamente en las necesidades de nuestros clientes yo trabajé en un caso de éxito ¿cierto? o sea Argos tiene muchos casos de éxito de innovación pero este es un congreso de minería ¿cierto? yo les puedo nombrar a ustedes el concreto de alta resistencia les puedo nombrar concretos translúcidos les puedo nombrar concretos permeables o sea Argos ha generado muchos productos a nivel de materiales ¿cierto? en este momento Argos está metido muy de la mano ¿cierto? de desarrollos tecnológicos sobre todo en algo que está apuntando a la sostenibilidad para nadie para nadie es un secreto que sobre todo aquí en Colombia estamos siendo invadidos por competencia a nivel de cementos o de materiales cementantes ¿cierto? o sea Turquía Grecia la misma China pero sobre todo Turquía y Grecia pues la oferta geológica de Caliza de esos países Caliza es la materia prima principal para hacer cemento es bastante amplia ¿cierto? la planta más grande de Argos tendrá 5200 o produce 5200 toneladas por hora por día de cemento de clinker en Turquía o en Egipto o en Grecia tú puedes encontrar complejos cementeros de hasta 27000 toneladas por día ¿cierto? o sea ellos tienen toda una capacidad tienen la oferta geológica de Caliza tienen la infraestructura tecnológica tienen el trading tienen los puertos tienen los barcos tienen los buques ¿cierto? pues o sea una tonelada de cemento puede estar llegando a Colombia a 35 37 dólares ¿cierto? o sea nosotros en este momento Colombia está recibiendo una competencia feroz a nivel de materiales cementantes y nos tenemos que preparar para ello ¿cierto? y una manera de prepararse para generar ese error agregado es la eficiencia operativa ¿cierto? entonces un caso de éxito yo les puedo hablar de los otros casos de éxito de innovación y ya estamos en un congreso de minería es este es la inteligencia artificial aplicada a nuestros procesos o sea Argos tomó digamos la bandera una planta de cemento pues para los que son nuevos en este tipo de industria realmente a nivel mundial no son muchos los manufacturadores de la maquinaria del equipo para hacer producir cemento ¿cierto? inclusive el equipo viene ya incluido ya viene con sistemas expertos ¿cierto? o sea viene ya digamos con su manual de operación o manual de digamos de eficiencia para llegar a operar ese tipo de maquinaria o de equipo ¿cierto? algo de trató y digamos que a nivel de innovación empezó a implementar algo que no es nuevo ¿cierto? lo que es la inteligencia artificial y la idea el reto el desafío es la implementación de la inteligencia artificial desde el proceso minero ¿cierto? ahorita nuestro compañero decía es muy difícil innovar en minería ¿cierto? es muy difícil y en realidad sí de hecho yo llevo pues 25 30 años en el sector cementero yo empecé con la competencia de Argos en Ibagué y me acuerdo que los primeros pinitos que nosotros hacíamos eran sistemas de expertos y venía la geostadística o sea cositas muy sencillas y muy simples ¿cierto? cuando uno ya habla y toma la inteligencia artificial o le habla a un minero ¿cierto? de inteligencia artificial y dice uy ¿qué es eso? ¿cierto? o sea eso es inalcanzable la gente cree que eso solamente es para Google hablar de Big Data en digamos en el tema comercial en el tema financiero es normal hablar de Big Data en minería la gente dice ¿eso qué es? o sea ¿de qué se come? ¿cierto? o sea y uno ve por experiencia ¿cierto? hace 25 años y todavía la industria del cemento el minero la industria del cemento no es una empresa minera o sea se soporta en la minería pero no es como tal una industria minera hablar realmente de minería en una empresa cementera es hablar de picapiedreros o sea nosotros yo soy ingeniero de minas y cuando uno entra a una empresa minera no es un picapiedra ¿cierto? este man está ya con tal vez una retroexcavadora una pala frontal una trituradora o sea nos tienen inclusive de una manera peyorativa de picapiedreros o sea de que no somos capaces de innovar o sea la industria minera nos tienen macartizados de que no innovamos de que no generamos ideas de que las iniciativas son si son burdas ¿cierto? son camiones grandes son bulldozers grandes son maquinarias pesadas es algo muy entre comillas muy bruto pues o sea es algo muy primario no eso es falso en minería se puede también adoptar tecnologías innovación no son cosas nuevas la inteligencia artificial que eso lleva mucho tiempo no hace mucho estuvo aquí en Colombia Andrew o sea es tal vez es un chino es tal vez el papá uno de los papás de la inteligencia artificial y el tipo decía es que yo empecé a hacer todo este tema basado en la minería o sea mi referente es la minería ¿cierto? o sea y de hecho emplean ese término de minería para hacer minería de datos o o o extracción de información como tal ¿cierto? en minería se puede hacer se puede innovar nosotros en Argus le estamos apuntando a esto nuestra gran apuesta es meter inteligencia artificial en eso o sea ¿qué queremos con esto? nosotros lo que queremos en sí como tal es generar valor al negocio ¿cierto? generalmente todos los modelos operativos no pasan de ser modelos descriptivos o sea modelos que se basan en el que pasó o sea son dashboard o sea son simplemente indicadores donde te muestra la descripción de una acción o de un problema como tal tal vez tengamos modelos de diagnóstico ¿cierto? muchas empresas tienen modelos de diagnóstico ¿cierto? o sea que es bueno ya sabemos qué pasó ahora busquemos por qué pasó ¿cierto? entonces hacemos todas esas metodologías que nos han enseñado los japoneses de buscar las cinco por qué y bueno todo ese cuento ¿cierto? pero realmente la minería si ustedes yo les pregunto a ustedes ¿qué es la gran diferencia entre nuestra minera y cualquier otra industria? es el riesgo o sea la tierrita cambia mucho o sea uno trabajar con tierrita es muy difícil o sea trabajar con la calidad de un material y los geólogos llegar y se la pasan rascando de la cabeza y perforan y perforan simplemente es para interpretar la tierrita ¿cierto? para interpretar cómo la tierrita se comporta y ese tenor que hay dentro de la tierrita yo como los traigo de la mejor manera ¿cierto? entonces llegamos a modelos de diagnóstico y muy pocas veces a modelos predictivos ¿cierto? o sea uno ve pocos modelos predictivos pero lo que le estamos apuntando ya es a los modelos prescriptivos o sea ¿qué es un modelo prescriptivo? ya es recomendaciones o acciones automáticas que nos llevan a qué a mejorar el proceso a optimizar el proceso como tal entonces ahí es donde estamos centrados en algo o sea es centrarnos en la inteligencia artificial la inteligencia artificial no son más que algoritmos que pueden aprender de la experiencia ¿cierto? o ajustarse a nuevos inputs de datos y realizar tareas que normalmente haría cualquier ser humano la gran diferencia es que una máquina puede tomar 50, 500, 1000 100, 1000 decisiones en un segundo ¿cierto? el cerebro humano no si usted va a cualquier mina inclusive hay minas que tienen hasta geólogos en el frente de explotación mirando cómo el material se va o va variando de punto a punto ¿cierto? esta tecnología es aplicable es muy aplicable lo que nosotros le apuntamos a eso y yo creo que en el tema técnico es que los famosos planes mineros que se hacen que son planes mineros más estocásticos perdón más determinísticos que estocásticos se conviertan más bien como un instrumento de operación un instrumento de mejoramiento continuo un instrumento de control operacional pero un buen instrumento donde uno pueda realmente tomar decisiones o que un decisor pueda tomar decisiones o miles de decisiones tenga la capacidad de tomar miles de decisiones en un segundo le voy a hablar las cinco aprendizajes que hemos tenido con la implementación de inteligencia artificial el primer aprendizaje es el cambio de paradigma es tomar y sobre todo en minería es tomar del pensamiento determinístico al pensamiento estocástico ¿qué significa eso? nosotros los seres humanos somos muy lineales a lo sumo manejamos reglas las reglas son sistemas expertos lo podemos convertir en sistemas expertos pero nosotros somos reglas somos muy muy causales ¿cierto? tomamos una decisión en función de la causa o sea a nosotros se nos hace muy difícil al ser humano se le hace muy difícil pensar en función o en función diferente a la causa o sea pasó esto porque sucedió esto pasó esto porque sucedió esto ¿cierto? todos los sistemas que hay de automatización están en función de eso están en función de una lógica de una lógica causal el cambio de paradigma es hablar de riesgo ¿qué es lo que realmente caracteriza los procesos mineros? el riesgo o sea la incertidumbre ¿cierto? si usted trabaja con la incertidumbre usted tiene que tener la capacidad la suficiente capacidad de las siguientes máquinas que te ayuden a eliminar esa incertidumbre o al menos que tú la conozcas para poder gestionar algo el segundo el cambio de paradigma es incluir y en la industria cementera y estoy hablando específicamente de la industria cementera incluir el proceso minero dentro de la industria cementera si usted habla con un cementero tradicional con un cementero tradicional generalmente está dominado por ingenieros químicos o ingenieros mecánicos ¿cierto? muy pocas veces por ingenieros de minas o ingenieros ciencias de la tierra ¿cierto? que se manejan el tema de la ciencia de la tierra la industria cementera está dominado por químicos ¿cierto? y no miran el proceso minero como tal y aquí lo que vamos a hacer y aquí lo que vamos a hacer es incluir todo el proceso minero a través de la big data a través de la gran información que podemos captar de la tierrita y meterla dentro del proceso y tomar decisiones desde atrás desde la mina no tomar decisiones expos que generalmente lo que hace uno es tomar decisiones expos o sea un tema de calidad la gestión de la calidad son decisiones expos es más bien un ejercicio de tanotopraxia o sea ya salió malo y entonces el muerto lo que pretendemos o la inteligencia artificial lo que te ayuda te aporta es tomar decisiones antes de que el problema suceda adelantarnos al problema y mejorar la solución ¿cierto? o sea no quedarnos solamente en el problema sino pretender y aportar soluciones de la mejor manera posible la cantidad de modelos dentro del proceso de toma de esto o sea uno dice cuando uno está trabajando con un tema de inteligencia artificial de hecho lo decía este señor este chino Andrew Energy el tipo decía el gran dilema de la inteligencia artificial es trabajar con la small data o sea la inteligencia artificial entre más grande más cantidad de datos tenemos es mucho mejor y se toma mejor de informaciones ¿cierto? generalmente uno lo que tiene o sea y la realidad porque tomar datos es muy costoso o sea comprar información vale mucho dinero ¿cierto? entonces uno el gran reto de la inteligencia artificial es trabajar con small data o sea trabajar con pocos datos ¿cierto? pero el aprendizaje lo que hace es que los proyectos de inteligencia artificial lo que hacen es que hay un aprendizaje permanente y termina en un aprendizaje autónomo o sea que la misma máquina va aprendiendo de la experiencia podemos decir que los proyectos de inteligencia artificial ¿cierto? son organismos realmente son organismos que crece y mejora con el tiempo el 4º 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 es que la construcción de los modelos que exista un proceso interactivo al interior de la empresa de mejora ¿y qué significa eso? significa que existe un vuelco del trabajo de la manera como se trabaja en la organización o sea cuando usted ya trabaja proyectos de inteligencia artificial prácticamente usted trabaja en función de células o en función de neuronas en funciones neuronales O sea, es un cambio de la famosa estructura organizacional piramidal o matricial o todas las estructuras básicas que a uno le enseñan en la administración y que las empresas se soportan en ello, ¿cierto? Cuando tú trabajas con inteligencia artificial, en minería o en cualquier progreso, trabajas a partir de células. O sea, ¿qué significa células? Que cada individuo como tal, cada persona que trabaja se convierte en una neurona, ¿cierto? ¿Y qué es una neurona? Una neurona es que tiene la capacidad de tener la cantidad de conexiones posibles y de manejar miles de conexiones al mismo tiempo, ¿cierto? Y eso hace que las organizaciones se conviertan realmente en una red neuronal, ¿cierto? Más que en una matriz de trabajo. Y lo último, ¿cierto? Una buena metodología garantiza eso. Cuando uno empieza con el tema de inteligencia artificial, se le salen las manos. Tú quieres todo convertirlo en eso, ¿cierto? O sea, uno va en el tema de cemento. Yo hablaba con los expertos en inteligencia artificial en Argos y me decía, mira, Óscar, ¿por qué no hacemos la automatización de las empacadas de cemento? O en el concreto. De hecho, en este momento tenemos en Estados Unidos, donde hacemos, allá en Estados Unidos, el negocio de ReadyMix, donde hacemos a través de inteligencia artificial y nos adelantamos al clima. Y podemos orientar hacia donde las mixers, las mixers son unos carritos que van dando vueltas, ¿cierto? Como una especie de coquitos, pues, en un camión dando vueltas. Y estamos prediciendo el clima y prediciendo el camino correcto de cada mixer que va a cada punto. Y en minería también lo podemos hacer, ¿cierto? O sea, podemos predecir el material que llegue a la planta desde la mina, ¿cierto? O sea, ¿y qué significa predecir el material? O hacer un modelo prescriptivo, que tú le puedes inyectar la energía suficiente a ese material para producir el mismo material, ¿cierto? No dejas el horno, digamos, el calcinador o el equipo en automático quemando el mismo combustible, siendo que el material varía, la tierreta varía. Entonces, para cada material, para cada partícula de tierreta que llegue a ese equipo, se le va a meter la energía que requiere, ¿cierto? Esto realmente ha sido un aprendizaje, ¿cierto? O sea, nosotros en Argos queremos innovar. Es un tema de eficiencia operacional. Es un tema de costeo, ¿cierto? De reducción de costos bastante fuertes. Estamos esperando una reducción de consumos calóricos o demanda calórica o demanda energética a nivel de combustible, alrededor del 15%, con la implementación de la automatización de hornos con inteligencia artificial. También pretendemos bajar el producto no conforme, ¿cierto? ¿Qué es bajar el producto con el que tengamos? Ser uno por cero productos no conformes, ¿cierto? Y que conozcamos qué es lo que va a salir antes, no después, ¿cierto? Esa es la segunda gran ventaja que tiene que ver directamente con el cliente. Esto es más o menos la introducción que queríamos darle, pues, como un caso de éxito que fue en Daniel, pues, el tiempo, pues, están todos cordialmente invitados al Centro de Argos para Innovación, que es la Universidad AFID en Medellín. Cualquiera puede ir, cualquier empresa puede ir, cualquier persona va a ir, y es ciencia de la vista, o sea, pueden acceder a hacer cualquier emprendimiento que ustedes deseen con el apoyo nuestro. Muchísimas gracias, Oscar. Vamos a tomar unos minutos finales para conversar. Y aquí, digamos, por la premura del tiempo, voy con el permiso de los panelistas, voy a cambiar un poquito el formato. Y aquí toca hacer una aclaración de forma. Hemos hablado de Machine Learning, hemos hablado de inteligencia artificial, hemos hablado de drones. Bajemos el tema. Hablar de innovación, particularmente en el sector minero energético, implica, sin duda, hablar de tecnología, pero no es lo más importante. La tecnología va a venir, y si la tecnología es eficiente y le permite a nuestras organizaciones asumir o ser más competitivos, o solucionar problemas de una manera más costo-eficiente, sin duda, y en algún momento, la aplicaremos y utilizaremos esta tecnología. Hay algo transversal en lo que han conversado nuestros panelistas, y es el tema cultural alrededor de la innovación. Y aquí quiero resaltar dos elementos absolutamente importantes. Primero, la innovación tiene que ser entendida dentro de sus organizaciones como una herramienta. No es otra cosa que una herramienta que les permite a sus empresas alcanzar sus metas de crecimiento. Voy a hacer un experimento súper sencillo. Alcemos la mano. Díganme, y vamos a volver esto súper interactivo, además. Alcen la mano quienes tienen absolutamente claras en sus organizaciones sus metas de crecimiento. Las metas de crecer. ¿Cuánto queremos crecer en este año? ¿Quiénes las tienen clarísimas? Vale, ahí hay cuatro, cinco, siete manos tímidas. Estoy seguro que, de alguna forma, esto así no sea conocido por toda la organización. Hay dentro de la organización unas metas claras de crecimiento. Me voy a poner un poquito más complicado. Levante la mano quienes saben cómo su empresa utiliza la innovación para alcanzar esas metas de crecimiento. Aquí es donde el tema se empieza a complejizar y no tiene que ser complicado. La innovación es simplemente una herramienta que te permite alcanzar esas metas de crecimiento. Entonces voy a hablar de la cultura, porque la cultura permea la organización más allá de la tecnología. La tecnología se va adaptando y nos va volviendo mucho más eficientes. Entonces voy a empezar, si les parece, con la siguiente pregunta. Y esto va teledirigido a Nilsson y a Oscar como representantes de grandes organizaciones. ¿Cuáles son los grandes beneficios que ustedes perciben de tener una cultura que permite crear valor desde la innovación? Y César, voy a hacer la misma pregunta, pero con un cambio pequeño. Y es, ¿cómo ha sido para ti trabajar con las culturas organizacionales o de innovación de estas empresas? ¿Cómo ha sido tocar esta puerta y decir, venga, usted puede empezar a cambiar su tecnología y utilizar drones para hacer este tipo de mapeo? Y alrededor de eso vamos a generar esta pregunta de cultura y una finalizando el tema de relacionarse o de trabajar en conjunto. Entonces, Oscar, ¿quieres empezar alrededor del tema de la cultura y de la innovación? No sé si... Sí, no, pues tiene que ver con lo que les acabo de presentar. Hace cuatro años algo empezó con un simple programa, se llama Idea Action. Idea Action es promover o impulsar o incentivar de que cada persona de la organización pueda tomar una iniciativa. Desde el obrero raso, la persona que empaca el bulto de cemento, o el operador de la pala frontal o de la retroexcavadora, hasta el alto ejecutivo. O sea, la innovación es un medio y es un medio donde la cultura tiene que estar presente. Por eso Argos ha destinado recursos en dinero, en estructura, pero que para fortalecer eso. O sea, yo hago parte de la vicepresidencia de innovación y yo simplemente soy un medio. O sea, yo escucho. O sea, yo cuando veo una planta de cemento o una planta de concreto, lo primero que hago es escuchar. O sea, yo ni siquiera opino. O sea, yo escucho a cada una de las personas qué es lo que ellos quieren o cómo ellos van a mejorar tal proceso. Esas pequeñas mejoras, el famoso Kaizen que llaman los japoneses, ¿cierto? Eso es lo que hay que recolectar. Esas pequeñas iniciativas, de ahí es donde surge verdaderamente el valor. Y la gente se siente comprometida ya, ¿cierto? O sea, créeme que eso empezó con una idea, una iniciativa. O sea, ahora Argos recibe por año, está recibiendo alrededor de 37 mil iniciativas de mejora o innovación. 37 mil. O sea, cada persona en Argos, Argos tendrá, pues en promedio, estamos hablando de una organización que tiene 9 mil, 9 mil 500 personas en todo el mundo, ¿cierto? O sea, estamos hablando por cada persona cuatro iniciativas por año. Eso realmente es un handicap bastante importante, ¿cierto? O sea, en una industria primaria, ¿cierto? O sea, desde el operador que quiere mejorar la banda transportadora hasta la persona que hace el fronting con el cliente y que tiene una mejora en una estrategia de mercadeo, ¿cierto? O sea, se mejora y se innova así. Pero es un tema cultural, ¿cierto? El Centro de Argos para Innovación simplemente es el símbolo. El símbolo, el punto de encuentro entre la academia y todo, ¿cierto? Pero en realidad cada persona en Argos es tomado como un ser, un ser activo de innovación, de generador de iniciativas, ¿cierto? Y eso hace parte de, después de cuatro años nos sentimos orgullosos que más allá de una estructura que se llama disperiencia e innovación o que se llame unidad y de acción, creemos que cada persona es consciente y es responsable, ¿cierto? De que está innovando todos los días, todos los días está innovando, ¿cierto? Y que por equivocarse no se va a castigar. Todo lo contrario, ¿cierto? O sea, cada, digamos, cada equivocación no es más que parte de ese aprendizaje. Entonces es bastante interesante lo que ha hecho la organización. Yo los llamo a todos ustedes, ¿cierto? Que le jueguen a eso, ¿cierto? Porque es que además, como les dije, pues es algo ya que ni siquiera es un tema metafórico, ¿cierto? Es un tema, es real y es una necesidad. Pues, o sea, si no, salimos. Muchísimas gracias, Oscar. Nilsson, alrededor de la cultura de innovación. Sí, básicamente quisiera tocar unos aspectos muy concretos. Ecopetrol, ¿qué está haciendo para que la innovación sea beneficiosa en el logro de las metas organizacionales? Primero, ha definido una iniciativa de permear el propósito superior. ¿Cuál es ese propósito superior que tiene la compañía? Y que todos y cada uno de los funcionarios y colaboradores de Ecopetrol tengan claro cuál es ese propósito superior en cada uno de sus segmentos de negocio. Ecopetrol, como lo decías tú, pues esta es una empresa que tiene dentro de sí varios negocios, varios segmentos de negocio. La hace un poco compleja. Pero todos en Ecopetrol tenemos que tener claro cuál es el propósito superior de la compañía y en cada uno de los segmentos de negocio que debemos hacer. Primera cosa, segunda cosa, desde el punto de vista de cultura, lo que dos aspectos voy a resaltar, es el modelo de liderazgo. Porque liderazgo no es solamente en los que tienen la responsabilidad administrativa, sino en todos, en todos y cada uno de los colaboradores. Entonces, en el modelo de liderazgo ha quedado establecido dos elementos que voy a resaltar de todos los que tenemos. Uno, retar la realidad. Yo necesito retar la realidad en mi cargo, en mi proceso, en mi segmento de negocio, cuál es la realidad que tengo hoy y debo estar autorizado para retarla. Y el segundo aspecto, tengo que tener la habilidad de anticiparme, de anticiparme a las cosas. Es un elemento fundamental para que, retando la realidad, yo pueda anticipar lo que estoy requiriendo para lograr esas metas. Y digamos que son como dos aspectos importantes que quiero mencionar desde ese punto de vista. Macanísimo, Nilsson. Y terminamos con César. Alrededor de una empresa naciente, una startup, ¿cómo ha sido este choque de cultura, con culturas de innovación de empresas consolidadas? Cuéntanos un poquito sobre la cultura. Porque, a pesar de, o diferente como lo tenía Argos que nos estaban contando, la mayoría de las empresas no tienen un sistema de incentivos para adoptar tecnología o innovación en todos sus empleados. Entonces, yo voy y le ofrezco un servicio de mejorar en tiempo, en velocidad, en mejores datos. Voy a poner cualquier caso, me lo inventara un jefe de agregados. Pero él no tiene ningún incentivo para adoptar esa tecnología. Así lo lleve haciendo 30, 40 años. No pasa nada, si le van a seguir pagando lo mismo, no hay ningún incentivo para él. Entonces, no hay incentivos para que lo escale, para que de pronto tomen un riesgo en un producto o un servicio con unos costos diferentes. No siempre tiene que ser más barato o más caro, varía mucho de lo que uno está haciendo. Pero entonces, ahí hay un punto importante, es que la innovación y el emprendimiento y todo eso lo tienen que meter como en el ADN de todos los empleados. Y que cada uno de los empleados, como explicaba Oscar, pueda acceder a hacer innovación o presentar proyectos de innovación que mejoren algo puntual, algo pequeño y así se va generando. Ok, buenísimo. Yo quiero cerrar este panel del día de hoy, ya están haciéndome caras del tiempo, pero quiero hacer un cierre importante porque es un mensaje de urgencia. Es un mensaje de urgencia desde la ANDI, de sugerencia de innovación, desde las diferentes vicepresidencias. Innovar ya no es una alternativa. Innovar es simplemente una herramienta que le permitirá a sus organizaciones alcanzar sus metas de crecimiento. La tecnología es fundamental. Adoptar tecnología es clave y es importante. La tecnología se puede comprar o desarrollar, bien le decían los panelistas. Lo que encontramos en el mercado que existe, pues simplemente lo compramos y lo adaptamos. Algo que es mucho más complicado, que requiere tiempo, que requiere dedicación, incluso que es mucho más difícil de medir, es tener una cultura que permita innovar. Es tener una cultura que acerque a sus colaboradores, a sus trabajadores a aportar esas ideas que desde campo pueden solucionar y hacer crecer sus organizaciones. El mensaje del día de hoy es, no hay tal cosa como un sector que no esté innovando. Vimos casos de inteligencia artificial, vimos casos donde se puede utilizar tecnología de drones, vimos casos donde se puede utilizar big data para tener procesos mucho más eficientes. Y esto es tecnología que se encuentra en el mercado, que pueden salir a comprar hoy mismo si la necesitan. Es importante incentivar la cultura de innovación en sus empresas. Que la gente tenga claro cuál es ese propósito del que hablaba Nilsson. Con esto nos despedimos. Ha sido un gusto. Muchísimas gracias a nuestros panelistas y muchísimas gracias a ustedes. Aplausos